Ya no duele, porque al fin ya te encontré Hoy te miro, y siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirada De mis recuerdos salen brisas a ver dar Las locuras que tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Que se abren solamente alguna vez Así de poco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento estás temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes que me he dado cuenta ahora Puede parecer acreditiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre ¿Qué te…? ¿Qué te necesitan? ¿Qué te… ¿Qué te… Példo, ¿qué te…